Muy buenas a todos, aquí seguimos con Assassin's Creed. Vamos a seguir con la misión del Rey Ciego. Esos sitios maravillosos que tenemos que contarle al colega. Ah, he oído que llegabas. Hola de nuevo. Hola. He visto la estatua de Atenea. Te alegrará saber que he estado en la estatua de Atenea del Acrópolis. Ay, ojalá hubiera estado allí para sentir su presencia. Me la... ¿Puedes describir? Venga, Laura. Si Atenas es la ciudad de las estatuas, Atenea es su guardiana. Su altura la sitúa por encima de todas, vigilando la ciudad. Sí, y no solo se alza para proteger Atenas, sino que sirve de recordatorio del sufrimiento que padeció su pueblo durante la invasión. Te toca contarme algo. Me dijiste que un hombre intentó matarte. El hombre que se alzó para matar al tirano Jerjes se llamaba Darío. Pertenecía a una nueva secta de asesinos desconocida en Persia. También lo contrataron para matarme. ¿Un asesino regio contratado para matar a un ciego? ¿Por qué? ¿He captado tu interés? Cuéntame algo más y yo también lo haré. ¡Ok! Volveré con historias que contar. En cuanto hayas visto un lugar, vuelve, por favor. Ok, es decir, que conocía supuestamente a uno de los primeros asesinos. ¿Eh? Ojo al dato. La cuestión es por qué quería matarle. El rey ciego. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar hasta esta zona de aquí. Bueno, la isla, esta ya me la he hecho entero y demás. Incluso he hecho una de las misiones secundarias esas que teníamos por ahí. Pero bueno, en fin, sin más. Conseguir un par de tesoros tampoco tiene mucho misterio. Vale. Entonces esta zona la tengo que descubrir bastante. Seguramente incluso haya una guirilla. Así que vamos a ponernos la marcación aquí para seguir con las misiones normales. Porque en Corinto también tenemos que preguntar dónde está Antusa. Por si sabía algo más de nuestra madre. Así que vamos a llamar a Fobos. ¡Fobos! Tenemos un largo recorrido que hacer. Así que démosle caña a Fobos. Que vengan los asesinos que quieran. Nos dan lo mismo. Tengo activada ahora misma todas las ubicaciones del colega este. Vamos a ir directos a por una. El tirón. Hay que cruzar todo esto. Vamos a hacerlo por aquí. Subimos por allá. Atropellamos a la mujer. Salimos por aquí. Llegamos a la pared. Nos disponemos a saltar. Y con la misma bajamos del caballo. Venga, Cassandra. Que te he puesto el plumerillo de colorines. ¿Cómo vamos? Es que una cometa subiendo al cielo. ¿Qué te parece? ¡Ja! Ya, es que todas las pinturacas que tenemos. ¿Qué haces? A mí déjame en paz. No sé quiénes sois. No me interesáis, pero... Y un leperino. A mí no me des con eso, ¿eh? Bueno, he subido al nivel 25, por cierto. Y lo que he hecho es subirme el daño, ¿vale? De hecho, mirad lo que quito ya. A un tío de nivel 24. O sea... Uy, le da el que no era. Bueno, no pasa nada. Te iba a destrozar la vida, pero ahora te quemo. A ver, Cassandra, hija mía, por favor. Hay que coordinarnos, ¿vale? Si yo te digo que le des, no corras. Y luego le des una patada al aire. ¿Sabes? Venga, des tiro. Vale, nos llevamos lo suyo. Nos llevamos todo esto. A ver, Icaro, hija. ¿Qué hacemos aquí? ¿A quién tenemos que reventar más? Vale. Y ya está. Sin más, ¿no? Venga. ¡No me ha coñejado el loco! Lo he hecho tonto. Menudo... Un parrida. No sé cómo llamarlo. Pero te he entrinchado. Como un pavillo. Vale. Nos llevamos todo esto. Esto también. Venga, hasta luego, crack. Mi tía se ha enterado. ¡Uy! 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 Que más en la altura estamos, ¿no? Joder, ya se le viene pegando. Pero por favor, ¿cómo cazas desnudo? Vale. Esto... ¿Qué era esto? O sea... Ya está. ¿No? He encontrado todo del tirón, todo, bla, 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 bla. Vamos a ir por esta zona. Fobos no está disponible. Pues no te voy a llamar otra vez. ¿Por qué? Porque estamos a 200 metros. Bueno, lo mismo si te llamo. Fobos, que es al otro lado de la montaña. Bueno, si es que en realidad no quiero perder tanto tiempo. Quiero ir haciendo las misiones. Que va a llegar el mes. Si es que va a llegar, ¿no? Ya está aquí el mes. Y todavía no os he enseñado todo. Y van a empezar las nuevas misiones. Voy con retraso. Voy con retraso. Venga. ¡Vamos! Dale, duro canguro. Necesito mucha madera, ¿eh? He mejorado el barco que no podía ni imaginar. Porque había una misión especial que ya están poniendo las misiones de evento semanales. En las que las recompensas son únicas y bla, 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 bla. Pero claro, te piden matar un barco de nivel 40 y pico, ¿sabes? Y voy yo con nivel 25 a la zona y flipas. Flipas colonites. No, ¿por qué no me lo marcas y quitas el mapa? Ahí queremos ir. A Corintio. Pero a esa zona en concreto. Venga, en marcha. Dale, duro canguro. Uh, tenemos nueva ciudad, nuevo estandarte. Ahora son rositas. Qué bonito. Qué floreado. ¡Vamos, Fobos! Dale. Arre. Gía, gía. Ese que haces tú. Venga, que ya estamos llegando. Vamos a preguntar por nuestra madre. Recordemos que ya nos han dicho que se llama Fénix. Que ya estamos en Corintio. Esa es la buena. Corintio. Sí, señor. Me vas a tirar del caballo. Como estoy recibiendo. Venga, tírame del caballo. Cerdo. No me tires del caballo. Así me gusta. Que no me tires del caballo. O que no me tires. Asecas. Ya que estoy hablando contigo que eres el caballo. Esto. Esto de que... De que miréis al cielo. No, no me miras a mí. Mira. Mira a tus colegas. A mí no me miras así. Mira a tus colegas. Los tres levantando las manos. Y adorando a las nubes. Son ellos los que tienen el problema. No yo. 90 metros. Vamos a trepar la muralla. No. Cassandra. La muralla. Esa. 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 Esa es la buena Cassandra, hija. Madre mía. Que sigamos aquí a estas alturas. A ver. Vamos con ello. Activamos. ¿Cómo a ti te gusta, Chiwi? Con el tabulador. Nuevo lugar histórico descubierto. Porneion. Aquí es donde se grabaron las primeras filmotecas porno. En Porneion. Que lo sepáis. Eh. Que no digáis que no aprendéis cultura conmigo. Si bienes dijo que las heteras pudieron ayudarme a dar con mi madre. Debería averiguar cuál es el paradero de Antusa. 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 Qué de cosas hay aquí, ¿no? Cuál es el paradero de Antusa. Aquí no me muestras nada, ¿no? Ni de Antusa ni de nada. Vale. ¿Cuál es el paradero de Antusa? ¿Cuál es el paradero de Antusa? ¿Cuál es el paradero de Antusa? ¿Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? Yo soy lo que tú me digas, cariño. Cobro menos que las heteras. Pero también sé moverme en un pajar. Así que su nombre te suena de algo. Antusa lleva aquí toda la vida, pero no la conozco. Todas las heteras están cortadas por el mismo patrón, pero Antusa es especial. Cuando habla, escucha. Anda, pues entonces yo soy especial. Porque cuando saque la espada y todos me escuchen... A ver, ¿quiénes son las heteras? Ayúdame a dar con las heteras. A ver, bueno, dime quiénes son. Venga, explícamelo. No he conocido a ninguna etera. No creas todo lo que dicen. Venden lo mismo que otras muchas de nosotras en Corinto, pero lo suyo no es solo carnal. Se asemejan más a un mercaderi. Tienen escuela. Su charla está a la altura de su físico. Tiene pinta de ser un sector rentable. Ni te lo imaginas, Cassandra. ¿No soy una etera? No soy una chiquilla, eh, mis dios. Como tenga que estudiar lo que ellas, atenderé al próximo cliente en mi lecho de muerte. Si no están aquí las heteras, ¿dónde están? Son demasiado estiradas como para ensuciarse con nosotras aquí abajo. Si las quieres, tendrás que subir la colina. El Acrocorinto están junto al templo satisfaciendo a los adoradores de Afrodita. Vamos, que vienen a ser las top, ¿vale? O sea, las caras. Las de alto standing. Cuando he dicho que aquí en Porneión es donde se grabaron las primeras pelis porno, no me equivocaba mucho, ¿eh? ¡Menudos! Vale, pues nada. Bueno, vamos a subir para poder tener el viaje rapidito y luego ya ir desbloqueando todos los cuartelillos, todas las movidillas. ¡Vamos, Cassandra! Eh, sí, básicamente. ¿Qué haces? Sí, y la ciudad es la que te quemas. ¿Qué dices, canalla? ¿Qué haces? A ver, en primer lugar, no sé por qué me atacas, pero me voy. Luego vengo, cracks, que estoy ocupado. Estoy ocupada, de verdad. ¡Para arriba! ¡Sube! Esa es la buena, Cassandra, esa es la buena. Vamos a ver todo a vista de pajarraco. La verdad es que el pájaro... se gana su sueldo, ¿eh? Ese que no le damos, pues eso. Pasa de ese presidio a poco. ¡Ah, me están viendo aquí subida! Venga. Sincronicemos los relojes, Cassandra, hija. ¿En serio? ¿No me van a dejar hasta que me pierdan de vista? Pero si no me ven. O sea, ¿tú ves que esos me estén mirando a mí? Si no tienen ni idea de dónde estoy. A ver, si yo no me pongo aquí, ¿qué hace? ¿No me ven? Sí, lo sé, Ícaro. Sí, sé que me estabas esperando, pero es que, a ver, se ponen todo tenso, ¿sabes? Y no hay manera. ¿Ya o no? Me cago en su vida. ¿A que tengo que bajar a reventarle la vida? A ver, venga, practica ahí un poquito, venga. Ahí, esa es la buena. Venga, Cassandra. ¡No! Cassandra, no. Mal, mal, Cassandra. Venga. Un, dos, un, dos, un, dos. Ahora, vuelta. Un, dos, un, dos, un, dos. A ver. Es que voy a tener que bajar. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, quizás. Menos mal. Está a punto de bajar ya a reventarle la vida a todo el pueblo, ¿eh? Que vengo a Corintio y lo vacío en un momento. Que yo soy así, ¿eh? Cuando me ofusco, ojo mi arma. Menudo casoplón hay aquí abajo, ¿no? Vale, pues lo tenemos. Lo tenemos. Siguiente búsqueda. Vale, sincroniza y el objetivo actual. Vale, vamos a sincronizar los relojes. Hacia... ¡Uf! Pues nuevamente... ¿Cuánto más? Bueno, vale, pues baja por ahí. Si te ha hecho ilusión. No era mentira lo de... Algo va mal. ¿Qué haces? ¿Algo va mal? A que te reviento la vida. Uf. Uf. Vamos. ¿Cómo que cuidado? Uf. Uf. Corre, Casandra, corre, que me estoy calentando. ¡Vámonos, Casandra, vámonos! ¿Tengo que llegar hasta ahí arriba? ¿En serio? ¿What? No pasa nada. Llegaremos allá arriba. ¿Qué hace, Phobos, hijo? ¿Está borracho? ¿Qué hace, Phobos? ¿Qué ha bebido? Madre mía. O sea, al final habré cogido al caballo más tonto. Te digo yo, el Phobos este. Vamos a ver. ¿Qué haces? ¡Phobos! El caballo lerdo del juego. No está nada mal, ¿eh? Mira, tía, para arriba, Phobos. Ya me encargo yo. Si le das un toquecito de velocidad hasta triunfamos, ¿eh? Porque me va a tocar aquí hacer la de mi genio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio me has atacado? Se le va la olla aquí esta peña. Sí, sí, ahora, ahora, en cuanto empieza. Bueno, venga. ¿Qué quieres? Venga, que sí. Creo que este es el sitio. Ya está. Eso es, eso es el sitio. Sí, señor. Icaro, se ha puesto nervioso. Venga. Vamos. Vamos para arriba. Venga. ¡Hala, Phobos! Suéltame por aquí. Ya sigo yo ando. Como te haga que ir contigo, vas a flipar. ¡Hijo, Icaro! Deja de dar el coñazo, hombre. Ah, que quieres decir a mi abajo. ¡Claro! ¿Casandras y paso subimos, hija? Madre mía, ¿Casandra? Madre mía, no voy a carrera de ti, ¿eh? Acabamos el juego y todavía me sorprendes. Venga, vamos, Casandra. ¡Vamos! Venga, Casandra. Ahí. ¿Dónde están los escaladores profesionales echándose magnesio en las manos para no escurrirse? Tú recién sudás ahí, subiendo. Sin puntos de apoyo, sin cuerdas. Menuda tirolina hay ahí para bajar ahora. Sin puntos de apoyo, sin cuerdas. Vamos a hacer lo que viene a ser. Propiamente he dicho. Espera. Vale, vamos a ver. Pum, 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 pum. ¿Qué me quieres enseñar? Sí, hay un bollón de cosas. Déjate de movilitas. Una cueva, ¿no? Muy rico, vale. Pero escúchame. Vale. Ahí arriba. Para arriba. Esto está lleno de soldados. Pero, ¡eh! ¿No pasa? ¿Tú quién eres, crack? Pero bueno, ¿qué haces aquí? Ah, bueno, claro. ¿Qué vas a hacer tú aquí? ¿Qué estás haciendo fuera de Atenas? Alguien como yo siempre va de un lado a otro, atracando mi barco en cada puerto. Pues claro que sí. Y, hombre. Si buscas algo más que ver el paisaje, tengo una tarea para ti. Es de gran importancia que este paquete llegue a su destinatario. No lo mando yo, sino un hombre llamado Diodoro. ¿Diodoro? Bueno, venga. Te ayudaré. Solo hay que llevar esa cajita. Sabes que no hay que juzgar las cosas por su tamaño, ¿verdad? Algo muy pequeño puede tener un gran impacto. Sobre todo si te dan en un ojo. Dices que el paquete no lo envías tú. ¿Por qué lo tienes entonces? Llegó a mis manos. Eso es todo. Diodoro me pidió ayuda y ahora te la estoy pidiendo yo a ti. ¿Y por qué no lo envía el propio Diodoro? Eres muy curiosa, ¿verdad? Hay preguntas que no tienen respuesta. A veces las cosas son como son. Me gusta saber dónde me meto. Has viajado mucho. ¿Cuál es tu lugar preferido para visitar? Pregunta increíble. Una pregunta personal. Interesante. El mundo está lleno de lugares hermosos. Escoger mi preferido sería como elegir una étera. Podría, pero la respuesta cambiará en función de mi humor. Que no tienes ni idea. Me parece muy bien. ¿A quién debo entregar el paquete? Cerca del fuerte militar corincio verás a un hombre llamado Bardas. Es uno de sus mejores recursos. ¿Le digo que se lo mandas tú? Ah, no. Diodoro. Recuérdalo bien. Diodoro. Uy. Menuda trama, loco. Me voy a meter en todo el medio, ¿sabes? Bueno, a ver. Pero no, esto... En realidad quería esto. Más bien. Vale. Ah, este es el aguilucho. Vale, ahora tenemos que... Pum, pum. Todo junto. Ok, McKay. Vale, y caro hijo. Venga, que ya has hecho mucho por ahí. Tira para arriba. Bueno, en principio no nos atacan. Cosa que está muy bien. Vamos arriba del todo. Más que nada porque tenemos que subir sin enfrentarnos a nadie. Y que si no luego me dio tres horas para poder sincronizar. Arriba, acá está. Arriba. ¿Quiénes se creen que son? Tengo que detenerles. ¿A qué mes? ¿Cuántas emociones que amenazan a los pies? Sí, sí. Pero ahora vamos de heroína. No te preocupes. Tú tiras para arriba. Esto es lo más importante. Casandra ahora mismo. Esto es tu vida. Así me gusta Casandra. Esta es la buena Casandra. Y ahora voy a hacer un grabado de estos rápidos en plan de que la palma y no tenga que venir desde el quinto pimiento. Y aparecer aquí directamente. Pues nada, de gratis. Bueno, a ver. Mata a los rufianes. Vamos a bajar de abajo. ¡Oh! A ver, la verdad es que no tienen... Iba a hacer una cosa, pero en plan... ¡Ven! ¡Ven! Bueno, pues nada. Me... No me han durado mucho, la verdad. He dejado que me pegue por ellos dos, ¿vale? ¡Pero ya no, crack! ¿Por qué no huyas tanto, Casandra? Si, le vamos a reventar en un momento. ¡Pum! Bueno, espera, que se ponen tensos. ¡Uy! ¿Qué haces? Ah, pero que de verdad queréis que os mate. Bueno, pues nada. Mira, mira. Es que se os va la vida. Uy, va. Quería cubrirme. O sea, he dicho, va, voy a dejar que me pegue y me cubro. ¡Madre mía! ¿Dónde pegas, loco? Es que me resultáis tan fáciles que... Es que ni me cubro, mira. ¡Pah! 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 Uy, no quería curarme. Quería darte en toda la vida. ¡Madre mía! Es crítico, ¿no? Da igual, ya han muerto. Pues serían miembros del culto. Mira, qué pegaso más bonito, loco. ¿Quién eres? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto. ¿Mercader? Qué nombre tan estúpido. Entonces, a buscarlo. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso. También el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario. Eso es lo que es. Vamos, que me lo tengo que cargar, ¿no? Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados. Aunque nunca la he visto. Pero las Eteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Fuente Pirene. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien. La próxima vez, rezad a Afrodita desde casa. Vale. Aquí los nombres dan juego, ¿eh? Aquí hay algo, hijo Icaro. Sí, ganas de palmarla. Vale. Mapote. Mapote porque aquí todo tiene nombre de cosas así, ¿sabes? Mapote. Y va a decir más, pero no se me ocurre ahora mismo. A ver. Entrega el paquete. Vale, pues entregamos el paquete. Y hablamos con Antusa. Que por fin la encontramos. No está mal, ¿eh? Ya está bien aquí la cosa. Se viene liada aún fuerte. Verás. Vengo en Sol de Paz. Solo voy a entregar un paquete. No quiero tener que destrozaros la vida. Gracias. Verás. Si es que no quiero tener que destrozaros la vida. Que vengo a entregar un paquete. Relajaos. No puedo, ¿no? Vale. A ver. ¿Queréis ayuda? Tomad ayuda, cracks. Venga. Vamos a ver. ¡Fuu! Venga. Estoy súper concentrado. Dame puerpilla si quieres, ¿eh? No pasa nada. No te quedes mirando. Venga. Vienen refuerzos con refuerzos. No pasa nada. Si yo solo venía a entregar un paquete. La próxima vez no entro por la puerta. Espera. Que me quita la vida, loco. No me robes la vida. O sea. ¿Quieres pegar fuerte? Esto es pegar fuerte. Pringao. Pero si le voy a cubrirme. Vamos a ver. Si le voy a cubrirme. Estoy como muy pasivo, ¿no? Vale. Vamos a ver. Uf, chaval. Uf, que me estoy calentando. A ver. A ver, tú. Pilla por aquí. Venga. Sí. Ya vienen los que tienen que venir, ¿no? Venga, hombre. Iros a casa. Que yo venía a entregar un paquete. Vale. Necesito la piel del oso. Tomada la piel del oso. No pasa nada. Uf, uf. Como yo en flechas, ¿no? A ver, cracks. Empecemos la cosa. Venga. ¿What? O sea, en realidad me ha matado el de fuego. Pero tú no. No sé. He venido como demasiado sobrado, quizá. Muy lento al actuar. Os voy a quitar la vida ahora mismo. Bueno, pues nada. Pues vamos a buscar a Antusa. A Antusa. Pero antes vamos a entregar el paquetillo. Aquí. He evitado un fuerte, ¿sabes? Pues nada. Pues como no he entrado antes y no he pillado, ¿sabes? No pasa nada. A ver, Ícaro. Échame una mano. Anda para hacer esto así en plan de estrangis. Que tenemos prisa por hacer misiones. Necesito soldados, ¿vale? Vale, si me quieres enseñar más cosas. Venga, pues vamos a ver más cosas. Que te veo tenso, Ícaro. A ver, tira para allá. Tira para allá, Ícaro. Tira para allá. Venga, ahora. Enseñame las cosas. Enseñame. Venga, ¿qué más? Más cosas. Vale, más por aquí. Entrada, tal. Algo más, ¿no? Venga, más. Más cosas, más cosas. Eso, la otra entrada. Perfecto. Ya está. Lo tenemos todo. Vale, o sea que tengo que llegar a esta puerta sin que me vea nadie. Venga, del tirón. Vamos, de una. Porque el anterior novia es lo que he pillado, ¿sabes? Venga, entramos por la puerta. ¿Cómo antes? Sí. Muchísimo cuidado, casa. Ya tú sabes, mi amor. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro? Tendré cuidado. Y voy como Pedro por mi casa, ¿sabes? Nada, de gratis. Unos guanteletes del rey de antaño. Venga, vamos para arriba. A ver. A ver, ven aquí. Uf, vas a poner la comitiva real, ¿sabes? Crack, no tengo todo el día. ¿Puedes venir? Eso es. Desembainatela. Que vas a flipar, crack. Vale, perfecto. Si yo me meto aquí dentro, ¿qué hay? Muy bueno, muy rico, muy frijito. A ver, con calma. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, crack. Ven aquí, crack. Oh, me ha visto. No me ha visto. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Cómo que cómo? Pero si no me ha visto hace un momento, crack. Ha flipado ahora mismo. Venga, lo tenemos. A ver, ¿quién me queda? Un tiparraco. Le puedo distraer. Lo que pasa es que luego los están en todo el medio. Vale, vamos. Hasta aquí va bien la cosa, ¿no? Por cierto, la antorcha no estaba ahí arriba. Uy, qué buena. Preparamos la trampita. Esa es la buena, por si... Bueno, por si no, porque se me va liada ahora. Bajamos. Bajamos por aquí. No se entera ni Dios. Una tablilla y todo. Venga. Ah, pues no es una tablilla. ¿Me puedo meter? No, venga. ¡Oh! No me da tiempo. Venga. A ver, crack. Primero me curo. Eso es. Ni te muevas. No, no, no te muevas. Si no hace falta. Uy, que me he hecho mal al lado, ¿no? Venga, esa es la buena. No me respondía a esto, pero bueno. Venga. A ver. La cosa está un poco tensa porque esto... A ver, ¿me va bien o me va bien? Allá me va mejor, ¿no? Venga, va. Qué excusa más barata. Me va bien, me va bien. Venga, sigo eso. Ahora te saco, no te preocupes. Y de momento va bien la cosa. ¡No! Uf, le he pegado justo cuando me está reventando la vida. Vale. A ver. Ahora es la buena. Venga, ahí. Mientras cargas tu crítico, yo te quito media vida. Oh, esa explosión, ¿dónde has ido? A ver. Vamos a ver. Si yo hago esto, le doy tiempo a que se me recupere la habilidad. Uf. ¡Que me rinda! Mira qué embestida, loco. ¡Uh! Con la embestidilla te he reventado. Vámonos para ahí. Vamos a entregar el paquete. Así, como es que no quiere la cosa, ¿sabes? Tú no eres el mistios al que mandé traer. ¿Qué quieres? Esto es para ti. Tráelo aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? Es la corrida de alguien. ¿Y qué pone aquí? Esto es para tu esposa, Telia. Para cuando me eche de menos. Habla. ¿Quién me envía esto? Ojito. Ojito. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Vale? Te voy a decir una cosa bien clara. A mí no me torea nadie. Así que te lo manda Alcibiades. Hay un hombre llamado Alcibiades. ¿Alcibiades? Este se cree que por ser amigo de gente importante y pupilo de pericles, puede hacer lo que le dé la gana. A mí no me toma el pelo ni Dios. No dejaré y se salga con la suya. A mí no me toma el pelo ni Dios, coleguita. Y ahora salimos. Y ahora salimos. Vale. Correcto. ¿Para dónde tiramos ahora? Para arriba. Ok. Pues salgamos de aquí de la mejor manera posible. Lo llevamos esto por aquí. Aquello por allá. Eso de aquí. La vasija hasta nada. Y va, venga, vámonos. Vámonos que me lío. Que me lío, que me lío. Y sé lo que pasa. Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¿Esta zona? Me acabas de acojonar, Casandra. Sí. Casandra, por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Sí, claro. Yo iba preguntando por ella. Te presento a Antusa. Te vimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser una buena amiga. ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú. Pero la niña que está en todo, loco. Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra. Emisaria. Eso soy yo. Y por fin he conocido a Casandra. ¿Ves? ¿Qué sencillo? Ahora puedo ayudarte. Venga, eso estaría fenomenal. Total, viajas por todos los lados. Pues echa un... Bueno, claro. Es que si le digo que me puede ayudar y luego la matan por querer ayudarme... Y nos va a dar penilla, ¿no? Venga, eso estaría genial. Va, vamos a darle ánimos a la chiquilla. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Casandra. No somos las únicas al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. No será una espía, ¿no? La niña. Que nos la juegue. Que es muy inocente. ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibiates me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar mi rina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta. Aunque ahora no es el momento. O sea, que entonces sí que la conoces. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes, tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú mi espada. Así que te cuidadito. ¿Puedes confiar en Cassandra? ¿Por qué no vas a jugar, bebé? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Anda, tira. Te propongo un trato. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Vamos a ver. Esto es fácil y sencillo. Espero que cumplas. Siempre y cuando me ofrezcas lo que busco, no tendremos el menor problema. Queda clarito, ¿no? Una negociación requiere compromisos de cierto tipo. Sé comprometerme, pero no toleraré que me engañen. Que se lo pregunten al Cíades este. Pues ya estamos listas. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? No. Por lo que dicen las devotas, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Vale. A ver, ¿qué le pasa a Erina? ¿Qué le pasa a Erina? Anda buscando a Clio. Una etera que ha desaparecido. Yo he estado demasiado ocupada como para ayudarla. Vale. ¿Y a Damalis? ¿Damalis te ha dicho qué le pasa? No me ha contado mucho, pero conozco a estas chicas como la palma de mi mano. Aquí pasa algo. ¿O qué? Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto del Ekeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. ¿Por qué roba a gente que no tiene ni dos dracmas si él ya tiene un negocio? Es ilegítimo, pero le da dinero. Hasta el contrabando es una tapadera. Roba a esclavos. Sus matones pueden arder, pero no hagas daño a los inocentes. ¡Pues no te prometo nada! Me parece que quemar su mayor fuente de ingresos es buscarse problemas. Quiero que vea de qué es capaz mi nueva mercenaria. Además, solo entiende el idioma de la violencia. Ese se me da bien explicarlo. Pues conozco a mucha gente que lo habla. Reduciré el almacén a cenizas. ¡Claro que sí, Cassandra! Ponte el cascote plumífero y vamos. A ver. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Vienes a ayudarnos, mis dios? ¡Claro que sí, hombre! No pareces una espía del mercader. Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Sí, Pody Penty. Uno de mis clientes ha cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Vale, ¿qué está haciendo mal el hombrecillo? Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dracmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. A ver. ¿Cómo solía ser? ¿Cómo solía ser antes? Es obsesivo, pero no amenazante. No llamaba la atención en los simposios. Sus dracmas ya hablaban por él. Pues ha encontrado algo que le da valor. Ok. Quiero ver qué es lo que tiene que decir. Si no merodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza, quieran o no. Y tu careto últimamente también, porque madre mía, muchacha. A ver. Yo quería que te activases automáticamente. Pero veo que no me dejas, ¿no? Pues nada. Primero el mapita. El mapita, mapita, mapita. A ver. Tenemos una por aquí. Voy a la casa del cliente. Y esta es la de buscar a la chica. Bueno, vamos a ir a la de buscar a la chica, porque va a ser la más cercana. Ok. La más cercana. ¿Cómo que ha... ¿Qué hace? Esta gente se pone muy tensa. Debo tener cuidado. No pasa nada, tranquila. ¿Dónde estaba la super tirolina? Había un tirolinón de esos de kilo y medio, ¿no? Yo quiero bajar esa tirolina, por Dios. Vamos, Cassandra, que nos vamos en tirolina. Pues eso espero. Todo es cuestión de encontrarla. Sí, claro. Ya sé que me estás diciendo que te avisé. A ver, tirolina, tirolina. Termina, sí, lo sé, claro, lo sé. Sé que por aquí vamos a encontrar problemillas. Pero no pasa nada. ¡Ah! La he visto. Salta por ahí. Salta, salta, salta. ¡Salta! ¡Salta, Cassandra! Bueno, baja despacito. Maldita troll. ¡Uh! Ahí arriba. ¡No, no! ¡Cassandra! Salta, o sea... ¡Uf! ¡Uf, Cassandra! Me pone de los nervios. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cassandra, hija, sube! Ojo, por lo que se cojo. Ojo entregar misión ahí arriba. ¡Ah, bueno, sí! ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! Casi se me olvida. ¡Casi se me olvida! Vamos a ver al de la cajita de semen. Al Pericles. ¡Socerdoso! Mira, ¿dónde estás, crack? ¡Uy, casi me olvido de ti! ¡Uh! Ven aquí. Ven aquí, crack. Dionisio, ¿no? Dionisio, ven aquí. ¡Ven aquí! Ahora tengo que pensar en otro plan. Con lo que me costó preparar ese paquetito. Entonces, ¿era tuyo? Sí, esa muestra espectacular era mía. Ojalá no se lo hubieses dicho. Ya puedes irte, que tengo que meditar. ¡Ah, pringao! Sí, sí, Casandra. No, te quedes mirándola. Sí, es que es así. Cuidado, frágil. Paquetito, paquetito. Venga, ahora sí. Volvamos. Tirolina, tirolina. Tirolina, tirolina. Tirolina. ¿Ahí había otro tirolina? Sí, había otro tirolina. Vamos a ver, Casandra, hija. Los más lernos del lugar. Venga, vamos, Casandra. Se viene, se viene. No lo lides. ¡Yija! Me puedo ir diciendo ¡Yija, yija tres meses, eh! Es que menuda. Menuda. Vamos. La lanza esa no se parte de milagro. ¡Uf, una piscina! ¿Los tiramos a la piscina? Venga, la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Suéltate, Casandra! ¡Suéltate, por Dios! ¡Hija! Solo tú puedes caer en el único bordillo que había en la piscina. ¡Uf! ¡Madre mía, Casandra, hija! ¿Por qué cuando me meto en el agua siempre sale sacre? Señores del juego. ¿Por qué cada vez que te metes en el agua sale sangre? Bueno, esta vez no. Solo es la primera. O la sangre del hostiazo que me he dado. Esto es posible. A ver, Casandra, hija mía. O sea, no tienes piscina, ¿no? ¡No habrá piscina! Que vas y caes en el único bordecito. ¿Qué te vas a hacer? ¿Por qué te has pasado? ¡Casandra, tú y yo hoy no! No, no, eh. Tú y yo hoy no. ¡Casandra, así no! Venga, vamos. ¡Uf! ¡Venga! ¡Tú puedes, Casandra! ¡Dale ahí! ¿Qué te haces, Casandra? ¡Inclusión! ¡Sigue, Casandra! Anda, mira. No soy el único que atropella a la gente. Espera, espera. Clio es el coche, ¿no? ¿Estás comprando un Clio? ¡Mira! ¡Que moja! ¿Moja? ¿Que moja? ¿Por qué digo que moja? ¡Ah, Frodita es amiga mía! Venga, sí, es amiga mía. Clio, una de nuestras chicas, no ha venido a rezar conmigo esta mañana. Tampoco estaba en casa. Iría a investigar, pero sola no serviría de mucho. Quizás se la han llevado. He preguntado. Uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a Clio en un barco. Eran hombres armados, así que no pudo hacer nada. Pagaría por tenerla de vuelta. La encontraremos. Llévame al barco. Salvaremos a Clio. ¡Ojo! Me lleva ya, ¿eh? Del tirón. Te sigo, te sigo. A ver, ¿me dejas correr o no me dejas correr? Vale, cuando me acerco a ella se me para. Pues nada. Vale, y corre automático. Venga, muy bien. Quita medio, payaso. Y tú también, calvo. Así al final te asesino de una. No sé quién eres, pero me estás poniendo nerviosísimo con la espada. Nada más, estos son los asesinos. Ahí, 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 que sí, empújale, que se quiten en medio. Ninguna de nosotras había desaparecido así antes. Las hay con miedo de ser las próximas. Bueno, pues nada. Cuando quieras llegamos, ¿eh? ¿Por qué no me dices dónde está el barco y voy yo más rápido si no te importa? Así entre tú y yo, ¿sabes? Cuidado con las gallinas que son muy chungas. Mira, mira, esa se pone atensa. De verdad, qué manera de seguirla. Mira, quíta medio, payaso. ¡Pah, pá! Uy, que jib a los dos. ¡Qué grande! ¡Al niño, al niño, al niño! ¡Pah! Díguez, y tú sí que sabes empujar. ¡Vamooo! ¡Pah, quita medio, hombre! ¡Madre mía! Por favor, dime, que el barco está... Cerquita. ¿En serio? De verdad vamos a ir caminando por tu camino. ¡Pero dime dónde está el barco! Que pepa vosotras Para ir en la ganga Él está haciendo pasta por todos lados Y os tiran terrorizadas, o sea que para ir en la leche Vamos a ver, el tío ha dicho Voy a ir a un sitio que lo controlan mujeres Pero que no son guerreras Con lo cual Me hago con esto easy Así que ahí ha venido Sin más, ni mucho más misterio Eso os lo ha mandado el culto Y le ha dicho ya, hazte con el sitio Contrólalo Sabes dónde vas hija, de verdad Ojo que ya puedo moverme yo solo Vamos, vamos Libertad para mí ¿Dónde me llevas? ¡Nos vayáis! No he llegado ¿Dónde está mi barco? Espera Espera, que está aquí mi barco Vamos a acabar el capítulo a lo épico ¡Chavales! ¡Preparados para abordaje! ¡Vamos crack! Que tenemos trabajo Cassandra ¿Qué haces? Si no estás... O sea, por favor ¡Venga! ¡Sí! Pues no se han visto muy preparados ¿Eh? ¡Vamos! No puede realizar el curso de acción en puerto ¡Venga, hombre! Tengo que esperar a salir despacito Los peos Son nuestros Crack Que igual que los cojo Yo los puedo coger tú Seguimos con la bandera De la otra colega ¿No? ¡Venga! ¡Vamos! Que somos más rápidos Que ellos ¡Yiii! ¡Ja! Sí, los veo Los veo Los recursos Los veo Los veo Los tenemos Dale, dale, dale Mira, los delfines me ayudan y todo A la... ¡Jú, la ballena que la atropiamos! ¡Vamos! ¡Nos ven! ¡Nos ven! ¡Venga! ¡Preparad los remos! Vais a ver cómo he manejado ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Va! ¡Buah! ¡Pum! Ahí os reventamos a todos Aquí os pegamos a todos ¡Al abordaje! ¡Chavales! ¡Acordaros! El abordaje significa Saltar al otro barco ¡Que sois grandiosos! ¡Vamos! ¡Enemigos de élite Van a flipar los enemigos de élite A ver dónde va el barco ¡Venga! ¡Yo soy el primero! ¡Va! ¡Me pido a la grandullón! ¡Venga! ¡Esa es la buena! ¡Venga! ¡Y cómo recibo! ¡Ojo! Yo también se da golpe fuerte ¿Sabes? ¿Te ha gustado? ¿Quieres saber un secreto? Te voy a tirar por el agua ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Tranquilo, crack! Yo te salvo Bueno, yo le doy ¡Ojo, venenito! ¡Oh, qué grande ha sido! ¡Qué grande ha sido esa! ¡Son enemigos de élite! ¡Pues no pasa nada! ¡Yo me pido el fincas este! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡A mí no me dejes que os reviento así de cuajo a los dos! ¡Qué tal medio ya! ¿Qué hace? Pegues a mi colega ¡Que va conmigo! ¡Venga! ¡Darle todo! ¡Toma patada! ¡No te levantes! A ver... ¿Dónde estás? ¡Quieta de ahí! ¡Déjame que le cazo! ¡Déjame que le cazo! ¿Qué haces? ¿Cómo? A mí nadie me saca un cuchillo, estoy por por eso A ver, a ver ¡Hay nada de que temer! ¡Lájate! ¡Ah, que te reviento! Erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella Erina... Les encargué a esos hombres que me sacaran de Corinto ¿Estás huyendo? ¿De qué? No sabes de qué es capaz el mercader Si supieras lo que he visto, nadie está a salvo en Corinto Erina creía que te habían secuestrado Se preocupa por ti Si eso fuera verdad, me dejaría irme Ya ni siquiera Antusa nos puede proteger Pero yo sí Llevarte a Miconos No Paso de ti Antusa cuidará de ti Va a sacar un cuchillo Tienes que volver a Corinto Esa ciudad es tu hogar Pues llévame contra mi voluntad No me resistiré Si no te resistes no es contra tu voluntad, lo sabes, ¿no? Tienes en cuenta esa parte, ¿verdad? A ver Bueno, venga, vamos a volver con el barco Será más rápido Además, te preocupa el mercader, ¿no? Nada, tú relaja la raja Verás la que le voy a dar al mercader Eso sí Esta tiene pinta de que el mercader se la carga en algún momento dado Y nos arrepentimos de estas cosas Pero, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! Bueno, pues mientras me acerco a la orilla A dejar a esta insulsa Que dice que no quiere Pero se deja llevar Lo dejamos Y hasta aquí Y nada más O esperamos a bajar Están cantando Montepío Qué grande son Vamos a escuchar Montepío Mira cómo van a ir todos preparados, ¿eh? ¡Venga, dale ritmo! Qué rápido llegamos a la orilla, ¿eh? Somos la leche ¡Te aparece, hombre! ¡Madre mía! Con el tridente ahí Tienes que se calle ¡Puah! Cuidado ahí Menudo momentario, loco Clio Te han hecho daño He rezado a ti Que por tu regreso ¿Quién? Sí Estoy bien Más vale que no te hayan hecho Ni un rasguño Le prometí a la mercenaria El salario de un mes Por salvarte ¿En serio? ¡Claro! Eres mi hermana querida Gracias por traer a Clio a casa A ver, ¿cuánto cobras en un mes? Por las molestias Buena suerte A las dos 331 dagmas al mes ¡Pah! Cobro yo más vendiendo A ver, tú Relájate Relájate la raja No saques mi cuchillo Tu cuchillo Bueno, ahora sí que sí Aquí Madre mía, la pintura Loco Sí que tienes cara loca Ahora mismo ahí En plan ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no te va a escuchar la gente? Pones esa cara Sacas la espada Y se hacen pis encima Pero del tirón O sea Los del fondo Cruzan a la otra isla nadando Fíjate lo que te digo Mira qué mirada, loco Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Vemos a ver qué pasa Con la otra muchacha Bueno, con el otro muchacho A ver por qué cambia de opinión Y tal Y ya nos encargaremos del mercader ¡Adiós!